La buena gestión administrativa, el aumento de la cobertura y estrategias de responsabilidad social que permitieron llevar internet a instituciones educativas del departamento hacen parte del proceso de reestructuración que emprendió la empresa de recursos tecnológicos del Valle ERT, con la que se lograron positivos resultados en materia de recuperación económica. Logramos el superávit, que era una meta que teníamos con el proceso de reestructuración de pasivos de la ley 550 y ya este año pudimos dar un superávit CR2021 de 3.000. Eso no quiere decir utilidades como tal, sino que la operación diaria se está cubriendo debidamente con los ingresos que estamos teniendo. La gestión del gobierno departamental en articulación con la empresa de servicios permitió el inicio del proyecto URED, que llevará internet de banda ancha a través de fibra óptica. Destacamos hechos relevantes como por ejemplo el proyecto que hicimos para la comunidad con promotores tecnológicos que nos permitió vincular 100 personas que estuvieron haciendo presencia en los distintos municipios explicando cómo funcionaban las tecnologías de la información. Pasamos de 100 zonas a 136 zonas, las cuales estuvieron también atendiendo un promedio de 200 vallecaucanos hora. Hicimos proyectos también para conectar sedes educativas en Palmira, UGA, Tuluá, Yumbo y adelantamos también proyectos para la gobernación como la línea de atención al ciudadano. La rendición de cuentas de la empresa de recursos tecnológicos se desarrolló en el marco de la celebración de los 31 años de creación de la entidad. Gracias a la intervención que lidera el gobierno del Valle en el Parque Diego Garcés de Río Frío, logrará que el municipio se consolide como un destino gastronómico en el centro del departamento apoyando el mercado local. Con una inversión superior a 5 mil millones de pesos estamos dándole una nueva cara al municipio de Río Frío a través de la construcción del parque principal, en el cual se asientan miembros o representantes de lo que es la cocina tradicional vallecaucana, en especial pues el tema gastronómico asociado a las frituras. Esta remodelación que se ejecutará en un área de 11.834 metros cuadrados incluirá la instalación de locales para la venta de fritanga, la recuperación de pasos peatonales y andenes, cerramiento de zonas verdes, adecuación de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica e instalación de luminarias en el parque. Estamos generando espacio público efectivo para todos los habitantes de este municipio y adicional a eso se está generando infraestructura del comercio gastronómico que es muy fuerte en este municipio, esperando pues brindar unas mejores condiciones para los comerciantes y para los visitantes. Con este proyecto Río Frío se suma a otros 12 municipios que transformarán sus parques y plazas principales para impulsar la vocación turística en todo el Valle del Cauca. Llenos de emoción y con actividades culturales fue recibida la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luis Roldán, en la Comuna 11 de Cali, donde junto a decenas de mujeres llevó a cabo el cierre del programa Entre Todas, una iniciativa que busca promover a través de los gestores y las gestoras de equidad el empoderamiento y la autonomía para prevenir las violencias basadas en género. Me he sentado a trabajar con los líderes, me he sentado a construir con los líderes en cada rincón del municipio de Cali y en cada rincón de los municipios del Valle del Cauca. Así que para mí hoy es un orgullo estar con ustedes. Estamos también cerrando un programa de gestores en este semestre, pero volveremos en el segundo semestre a todo el Valle del Cauca. Estaremos con espacios de prevención, tenemos actividades pedagógicas que nos llevan a la prevención de violencia de género, también tenemos los espacios de empoderamiento y tenemos las acciones de articulación con el canal virtual. A través del programa Entre Todas, el gobierno departamental con apoyo de los gestores de equidad y las redes de mujeres, logró impactar a más de 250 mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI del departamento, quienes ahora cuentan con las herramientas necesarias para empoderarse y ser autónomos económicamente. Doy gracias por la oportunidad porque le ayudan a uno a incentivar, le ayudan a uno a darse a conocer, a enseñarle a más personas, a capacitar más personas para que se puedan defender más adelante. Es un programa que sabemos que va a ser una gran herramienta para las mujeres en todos los territorios a nivel del Valle, porque son las personas que van a estar en estos territorios orientando, ayudando con las organizaciones a que las mujeres conozcan todos sus derechos, como las mujeres pueden hacer prevención de todos los tipos de violencia y entre esos lograr que las mujeres se empoderen económicamente. La comunidad académica y estudiantil del Valle celebra la acreditación de alta calidad que recibió el programa Diseño Gráfico de Bellas Artes por parte del Ministerio de Educación Nacional. Muy contentos, estamos como Comunidad Bellas Artes con esta noticia de la acreditación en alta calidad de nuestro programa de diseño gráfico. Es así como hoy entonces nosotros institución universitaria Bellas Artes tenemos cuatro de nuestros programas, es decir, el 100% de nuestros programas acreditados en alta calidad. La acreditación del programa de diseño gráfico adscrito a la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y que a la fecha cuenta con 866 egresados, es un motivo de orgullo para toda la comunidad académica que con su trabajo constante ha permitido este gran logro. El camino que nos deja la acreditación es un camino de mejoramiento institucional, en procesos académicos, tanto para profesores como para estudiantes, en las funciones emocionales, que son investigación, proyección social y por supuesto la docencia. Así que este estímulo nos sigue estimulando el crecimiento mismo del programa como tal. Actualmente todos los estudiantes de Bellas Artes cuentan con matrícula cero, beneficio otorgado por el Ministerio de Educación, gracias a la gestión de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¡Gracias!